¡Hola, hola! ¡Crayolas! Somos dos ¡Hola! Bueno, ¡Hola! ¡Hola, hola, hola Crayolas! Soy yo, Rey, 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 con la familia Están aquí Además están viendo en otra forma porque no sé qué dice esta computadora Lo que pasa es que estoy usando mi computadora Porque esto es una... Un video de... Uh... Un video de... ¿Un video de qué? ¡Oh! Un video! Este video es... Es como un tipo de emergencia, pero no Lo que pasa es que... Si me están siguiendo por un buen tiempo Yo soy Rey Y si no... Bienvenidos, soy Rey Bienvenidos al mundo de muñecas rescatadas Mi mundo Y aquí en este mundo Este... Nos vemos la voz Pero bueno, eso es para otro video Simplemente que les quería decir que... Todos mis videos los voy a poner en privado ahorita Bueno, no todos La mayoría, pero no todos porque ya hicieron los cambios Me parecen uno o dos Pero... Por eso de las nuevas leyes Que están... Implimiendo en YouTube Todo mi contenido tiene que ser cambiado a... A... A niños... Este... Todavía no está afectándome a mí Y... Este... No creo que empiece a afectar a las personas Hasta el... El año entrante Cuando la verdad La... La ley va a estar... Funcionando... Ahm... Cuando ya esté... O sea, el año entrante legalmente ya... Ya... Ya va a funcionar la ley esa De que... Tienes que tener ley... Que si es contenido para niños o no Pero el problema es que... Tu... Aunque tu... Tienes que... Puedes decir... Eres para niños o para no Para menores o para no El problema es que si... Por decir que ahorita que estoy haciendo un video aquí Y que yo le ponga... Que no... Que no es para niños... Pero... Si trajera un juguete aquí... O un juguete se mirara allá... O algo... Que... Es dirigido a los menores de edad... Menores de 13 años... Tu... Tu video... Es... Para menores de 13 años... Y no esté... Aunque tú... Como les digo... Tú le pongas que no... Es para menores de edad... Mientras tú veas... Mientras vea algo... Que es dirigir... Que... Puede ser dirigido para... Pequeños... Youtube... Si te encuentra... Si te... Si te... Te agarra de eso... Y no lo cambiaste... Te pueden dar una multa... No sé que tan cierto sea eso... Como les dije en el último video... Pero es mejor prevenir que lamentar... Y... Supuestamente... Youtube es el que decide... Si es... Mi... 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 Este... Mi peinado de cabello... Puede ser de niños... Verdad... Y no sé... Este... Aunque yo digo que no es... Puede ser... Un ejemplo... Este... En Youtube en verdad... Tiene... Esos que... Van a reconocer... Que es... Y que no es... Adecuado para... Menores de 13 años... Entonces lo que voy a hacer... Yo voy a... Voy a este... A... Como esconder... Todos mis videos... Y uno por uno... Los voy a... Uno por uno... Los voy a ir cambiando... Que... Que son para niños... Como les digo... Igualmente mi otro canal de mi... En inglés... En total tengo... 852... Videos... Hechos entre los dos canales... Y tengo que hacer los dos... Para los mismos canales... Mucha gente... Borro... No borro... Pero escondio todos sus videos... Por eso... Y no saben que hacer... Pero es algo... Fácil... Simplemente tienes que... Que cambiar lo que es... Contenido para niños... Mientras tengas un jugueteo... Como me repito... Algo de... De... Este... De... Ay... Como se... De... Que puede ser dirigido a pequeños... Tienes... Tienes que... Hacer eso... Tienes que cambiarlo... No... 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 Para pequeños... Disculpenme... Es que estaba viendo algo aquí... El teléfono... Estaba tratando de... Estaba haciendo... En vivo... De la computadora... Porque se supone que por la computadora... Puedes ver... Pero no... No se... No se que paso con eso... Pero bueno... Eso está... Entonces... Van a tener como uno... Me parece... Los últimos dos videos... Esos únicos que he cambiado... A no... Que son para niños... No... 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 No se espanten... Pero... Les recomiendo... Si... Porque yo sé que hay otros... Otros... Canales que... Tienen contener de muñecos... O de juguetes... Es... Es... Mejor que lo cambien a este... Lo único que va a afectar en el futuro... Es de que no podamos... Comunicarnos... Por... Este... Así que pueden comentar... Por ahorita se ve que todavía pueden comentar... Y como hay mucho miedo en la casa... Y hay mucho... Y los chamacas aquí andan... Este... No puedo explicarme bien... Y... El ruido... Me pone así... No... No me concentro... Pero es lo que único que quiero decirles... Este... No se preocupen... Mucha gente se está espantando... Y quieren cerrar sus canales... Pero me imagino que son las personas que tienen unos... Gigantes canales... Yo le voy a... Yo le voy a... ¡Hey! Hey, hey, hey! Trina... No, está jugando a nada... No, está jugando a nada... Get out of the kitchen... And come over here now... No, no, no... Get off the kitchen... I'm trying to play... You can't play in the kitchen... Move over here... No... Now... I'm playing here... But I'm playing over here... Ok... Es que esta niña... Que ya... Ya quieren ponerse tiendas de juguetes... Donaluna... Este... Porque... Lo que pasó en mi... En mi canal... En inglés... Las personas que yo sigo... Mucha gente ya ha borrado sus videos... O los... O los... Los escondieron... Este... Los escondieron... Este... Y... Se están espantando... Ah... ¡Vaya! Este... Se están espantando... La gente... Bah... La gente se está espantando... Y... 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 Escondieron los... Los videos... A ver qué va a pasar... Lo único que uno tiene que hacer... Es cambiarle... Si eres... Si tienes juguetes... Cambiarle de... Que no... A que son de juguetes... Es lo único que tienes que hacer... Porque es mejor prevenir que lamentar... Porque la ley... No importa... Yo me imagino que no importa... En cualquier parte del mundo... Porque... Este... El... La compañía de YouTube es en Estados Unidos... Y esa ley... Es para Estados Unidos... No sé cómo son otros países... Pero como la compañía de YouTube está hecha en Estados Unidos... Yo creo... Aplica a todas... Todas las personas que usan YouTube alrededor del mundo... Para que no los vayan a multar... Se supone que fuese una... Una multa de 42 mil dólares... Por video... No por una vez... Y... No sé... No sé si uso o no... No, no... La... La... La mayoría de mis videos nunca digo así... Pero en otro canal... Usaba... Unas contra... Malas palabras a veces... Y... Y tomamos vino... Porque hay una... Eso de las muñecas y vino... Es otra historia... Pero bueno... Eso es lo que les quería decir... Siento que me sigo repitiendo... Pero... Les recomiendo... Si ustedes tienen un canal... Y están enseñando cosas... No importa que sean muñecos... O no sean muñecas o no muñecas... Algo que sea... Dirigido para pequeños... Como puede ser... Este... Una pelota... Puede ser un... Un... Un slime... Puede ser... Algunas... Unas manualidades... O sea... Si ustedes me entienden... Es mejor que le cambien a... 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 Que... De 13 años para abajo... Y como les digo... No se espanten... No se espanten... De eso están... Como les decía en otros videos... Están... La... Esta... 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 La que regula... Esta... 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 Están... 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 Están aprendiendo... Y... Esperemos... A la larga... Se vaya a componer... Y va a haber algo... Diferente... Que uno... Pueda... Comentar... Como les digo antes, lo que afecta es a las personas que hacen dinero Porque lo que va a pasar es que las gente que tienen monetizado sus videos Van a ganar menos dinero, es una de las cosas grandes Y hay mucha gente que vive de esto Gracias a Dios yo lo hago porque me encanta Y lo único que no, lo único que no podría, lo único que me afectaría es que no podrían comentar Y ustedes pueden responderles, pero los voy a hacer otro video más detalladamente con eso Pero espero que me explique y dejen comentarios, dejen likes o dislikes Porque ahorita a la gente que le encantaba poner el dislike a los videos Que se den bueno porque tal vez en el futuro no No voy a poder ni comentar ni darle que sí o darle que no Porque eso automáticamente cuando lo vas a poner menores de edad Automáticamente van a quitar eso, eso es lo que se dice Pero como les digo, a mi no me ha afectado todavía Pero antes es mejor hacerlo antes de que pase Entonces, carayolas, nos miramos en el otro Y como les digo, no se espanten, nada más estoy comprendiendo mi canal Y es todo, y ya después cuando terminen ya los videos van a estar otra vez para atrás Y les tengo otros videos preparados Y este, cuando tengan tiempo los voy a subir Y ahora tengo que usar mi teléfono y tengo que usar la computadora Que va a ser más enfadoso porque Alguien me dijo de una aplicación que puedes bajar el teléfono para que lo hagas el teléfono Pero yo no me gusta tener muchas aplicaciones en mi teléfono La única aplicación que tengo es de YouTube Instagram Ah, McCarty No tengo ni Facebook La borré Ah, y el único de esas son otras aplicaciones que tengo que uso yo Diarios Porque ya que empieza a bajar aplicaciones de aplicaciones El teléfono como que hace más espacio Pero bueno, nos vemos Porque ya lo hice muy largo Bye Bye Gracias.